Eh, discúlpeme, eh, sí, sí, buenas tardes, no pasa nada, hablando se entiende la, la people, discúlpeme, eh, Zed, amigo, sí, 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 claro, claro, claro Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo, estamos con la brother queen en la top lane Que, amigos, la vamos a jugar con la skin de coraza plateada La partida esta, estamos en el PBE, lógicamente, con skins que todavía no han salido Y, eh, va a ser un cachondeo, eh, bastante potente Tres personas quieren ir a medio, eh, quien soy yo para decirles que no Aquí cada uno que haga lo que le salga del entre huevo, no sé, nosotros vamos top Nos vamos a enfrentar al señor Vladiamor y le vamos a explicar un poquito de donde vienen los niños Que por cierto, amigos, amigas, hoy voy a pedirme, eh, bueno, ayer estuve hablando con vosotros en, en Twitch Eh, un poquito de cómo se, bueno, por si alguien sabía, pues, eh, que me indicase cómo se hacía Eh, para poder capturar el móvil y demás historias Y, pues, más o menos me habéis ilustrado, muchas gracias Entonces, eh, hoy haré el pedido un poquito, ¿vale? Y investigaré un poco más Y haré el pedido y en principio me llega mañana, ¿vale? En principio, eh, me llegaría mañana, ¿vale? Todavía no he hecho el pedido, así que, pues, eh, pero vamos Que por experiencia, generalmente, me, me suele llegar al siguiente día, ¿no? Cuando lo pido Entonces, eh, en principio, si sale todo bien Mañana hay gameplay de Wild Rift, ¿vale? Eh, de todas maneras tenéis, eh, los enlaces en la descripción Para seguirme tanto por Twitter como por Instagram Que por ahí voy a avisar de cuándo, eh, pues, bueno Eh, de cómo van las cosas De si al final, pues, eh, será el martes el, el gameplay Si no fuese por cualquier cosa el martes, ¿vale? Eh, que, que por cualquier historia, pues, eh, al final Eh, mañana no, no pudiese ser y demás Pues, eh, lo pospondríamos para el día miércoles, ¿vale? Para que lo tengáis ahí un poquito en cuenta Que si no es el martes, pues, es el miércoles Y pim pampera, bocadillo de mi picha entera Y ya estaría, ¿vale? Eh, para que lo tengáis un poquito en cuenta Lógicamente estamos jugando, eh, Queen and Top Queen and Top Personaje terrible, ¿vale? Allá donde los hallan, eh, brutalmente asqueroso Eh, pues, pues, bueno Lo que acabáis de observar Que se acerca a farmear, pues, le revientas el culo Como si no hubiese mañana Y aquí paz y después, eh, pollas con cebollas Es que no tiene mucho más Que por cierto Sí, chicos, acabo de fallar el gordete Lo siento en el alma Puedo prometer y prometo Que intentaré no fallar tantos gordetes Chicos Sé que es un poco terrible Eh, cuando una persona falla el gordete Eh, como que se le empieza a perder un poquito el respeto Yo todo esto lo entiendo No lo comparto Pero, bueno Eh, es cierto que hay veces, pues, que Ser un orangután de los montes Se termina notando Y, pues, eh Uno es lo que es al fin y al cabo, ¿no? Y ser un orangután, pues, es mi modus operandi Por supuesto Dentro de nuestras posibilidades Vamos a intentar, pues, reventarle el hoyo Bien reventado al señor Vladiamor Para explicarle, pues, un poquito Cómo funcionarían las cosas por aquí Eh, por supuesto Que se acerca Le reventamos el pecho O sea, es que, ya os digo No tiene mucho más Vamos a esperar A que todo esto se puse, ¿vale? Y en el momento en el cual se puse Pim, pam, pum ¿Vale? O sea, en cuanto se puse Yo creo que le podemos reventar Bastante, bastante fácil Eso sí Tiene una cantidad de regeneración de salud Eh, cuanto menos curiosa Por motivos evidentes Es Vladimir Eh, quieras que no Está todo el rato spameando Cus, cus, cus y cus Y eso, pues, eh Es un poco terrible en ocasiones Pero, bueno Que realmente Nos da un poquito más igual Tenemos, eh Poder de guantazos O sea, que realmente da un poquito más igual Y encima tenemos un prender Que el prender, eh Ojito Ojito los guantazos que metemos, eh Con el prender O sea que Pero, bueno Me encantaría, sobre todo Poder escapar de aquí Eh, si se pudiese Vamos, yo Más feliz imposible Sinceramente Me quiero ir, me quiero ir Me quiero ir, vale O sea, me quiero ir No, no Nada personal Me quiero ir Venga, perfecto Conseguimos una kill Y aquí además conseguimos una asistencia Bastante, bastante Eh, cremita O sea, muy bien hecho Vas a pillar también unas botitas Y de momento bastante guay A pesar del ganqueo que hemos recibido Sinceramente hemos conseguido una kill O sea que Sin ningún tipo de problema La verdad Eh, está bastante, bastante bien Tienen una calista jungla Que Ah, es que está jugando con la skin de Yelmo Sombrío Vale Eh, la skin de Yelmo Sombrío Y la de Coraza Plateadas Según yo la entiendo Son skins, eh Facciones enfrentadas Vale, entonces Pues una digamos que sería la luz Y otra la oscuridad O sea que Está bastante, bastante fresco En bot A su vez Hay un Aritimo Contra Casa de Incatarina Eh, la botlane Que emocionó a Steven Spielberg Básicamente O sea No entiendo nada Estamos viendo una partida Un poquito, eh Trambólica Rocambolesca Pero bueno Es lo que hay chicos Eh, en veces Nos metemos al olillo Y vamos aquí pues Eh, a descubrir la vida ¿No? A ver que Que se cuece por el barrio Por supuesto Dentro de nuestros límites Vamos a intentar Que, eh El pana El pana Vladdy Pues no nos reviente El culo ¿Vale? En plan de Sino reventárselo a él Eh, porque podemos ¿Vale? Porque, porque Querer es poder Y nos apetece Le metemos un poquito de daño Que de momento pues Oye, ni tan mal La verdad Hemos conseguido meterle Una cantidad de daño Bastante, bastante Amazing Spiderman O sea que De momento ni tan mal Por supuesto Dentro de De lo que cabe Nuevamente Vamos a intentar meterle El máximo daño posible ¿Vale? Pero esto pues Pues bueno Como tiene, como tiene que ser Básicamente Le metemos aquí Un buen par de cates Autoataque 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 Ahí estaría Perfecto Bastante, bastante Rechidori Me encantaría Irme de aquí Sinceramente Eh, cosa a la cual Dudo que vayamos A poder Ya me parecía a mí Ya me parecía a mí Se me han subido un poco Los testículos A la garganta Y digo A lo mejor Pero puede ser que Y no Vaya Y bueno Ha sido un poco Efe Pero oye Dentro de lo que cabe Como os digo No ha salido mal Nos hemos quedado una kill El otro pana Pues le hemos tenido Que dar pene O sea que Por esa parte Cero, cero problem Vamos a Vamos a pillar Esto, la daguita Que macho Que no se puede Tenemos ya la ulti Con la ulti podemos rotar Bastante, bastante fuerte Y eso es algo bastante positivo Lo que pasa Es que ahora mismo La rotación que vamos a hacer Para la botlane Puede ser O muy buena O Entendéis, ¿no? En plan de O nos quedábamos la kill O comíamos pitolin, pitolón En este caso Vamos a intentar No puede ser Madre de dios Era muy hermoso Digo, bueno Vamos a intentar Hacer una rotación a bot A ver si conseguimos Una kill y tal Y van y de repente Matan a los dos Y es como Bueno, pues nada Pues buenas tardes Nos volvemos para la toplane Con el pajarito Que con el pajarito Pues como veis Podemos volver súper, súper rápido Y tampoco tenemos Eh, mal Disculpe Eh, disculpe Eh, señorita Eh, todo Todo viene en casa O sea, yo Yo por saber, eh O sea Yo por saber, eh O sea Por saber si Si todo viene en casa Tiene pinta de que todo genial en casa Bueno Amigos Eso es lo que tiene Que no pares de campear la toplane Que, pues evidentemente Llega un momento que uno se cansa Uno ya dice Oye, ya está bien, eh Ya está bien de abusos Por favor Entiendo que soy muy atractivo Pero Antes de intentar venir a darme lo mío Invítame a cenar Dime que estoy muy guapo No sé Algo por el estilo No me venga ya full Arturo Con la Excalibur entre las manos ¿Sabes? Estas cosas no Pues no pueden ser No pueden ser Son comportamientos obstáculos Que no Que huelen a culo Huelen Huelen a No A ojetes silvestres No No está bien, ¿vale? No está bien Por favor Intentemos evitarlos ¿Que podemos ir al medio? Vamos Lo vamos a ir viendo Ya os digo O sea, no es nada No es nada que tenga que ser aquí muy loco Ni nada por el estilo Las rotaciones las vamos a ir haciendo poquito a poco Sobre todo Vamos a priorizar ahora un poquito Que sí que es cierto Que nos hemos quedado algo por detrás Eh El tema del farmeo ¿Vale? Que han habido demasiadas hostias Y muchas hostias Es igual a Katanga Chicos Esto es así en mi tierra Y en cualquier parte Eh Disculpenme Eh Compañero No pasa nada Usted No se preocupe No tiene ya la mitad de vida Cosa que está muy bien No No le permitimos regenerar mucha salud O sea que Por el momento pues ni tan mal Vamos a ver si conseguimos incluso llevarnos la kill del Zed Aunque si el Zed es inteligente Irá Efectivamente por arriba ¿Utilizará la W también? Oh Calista amiga Eh Disculpame Eh ¿Cómo ¿Cómo vamos ¿Cómo vamos viendo las cosas en la vida? Las vamos viendo bien Eh Yo vamos Yo Si puedo echar un cable Yo por supuesto Encantado de la vida O sea Zed muchacho ¿Está usted seguro de ello? Claro Zed Si es que Yo todo esto lo entiendo Hay cosas aquí que Hay veces que no se entienden muy bien Pero Si nos podemos entender Yo vamos Voy a tope Vamos a intentar joderle un poquito la vida al pana Bladiamor Bladiamor que Efectivamente Ha tenido que gastar el flash Está viendo aquí una cantidad de sopapos Una somanta de hostias Que esto es increíble Vamos a intentar ir a por el timo Tenemos la ulti Vamos a toda polla Nos posicionamos rápidamente Sobre el pecho ajeno Esto es algo bastante positivo para nosotros Vamos a ver si podemos joderle un poquito la vida al señor Eh Timo Pascualo Eh Pascualo Amigo Eh Discrúlpeme Si, si Ya Hay que tener hobbies en la vida Y yo de verdad lo entiendo Y es terrorífico Pero Evidentemente Nadie puede evitar el poder del amor El poder del amor Cuando menos te lo esperas ¡Plas! Te revienta el culo Y esto es lo que hay Esto es lo que hay De momento 4-2-2 Bastante, bastante bien Pillamos esto Pillamos lo otro Y de momento Vamos a tope Jefe de equipo Vamos a tope Fijaos que estamos todo el rato moviéndonos O sea Nos movemos más que una compresa en las bragas de una coja Porque es como se tiene que jugar Full sinvergüenza Chicos O sea Es el modus operandi Del desgraciado de los montes Es lo que hay Y ya está Eso sí Voy a intentar farmear Un poquito más Pero bueno Que viendo un poco el farmeo De los enemigos Pues realmente tampoco tenemos Eh Tantísimo problema al respecto ¿Vale? O sea Vamos bien En farmeo Otra cosa es que llevásemos 60 Y el equipo enemigo Llevase yo que sé Eh 200 En cuyo caso Habría un desnivel Bastante brutal Cuidadito con Kalista Kalista que está por la zona de arriba Quizás intenta hacer Un ganqueo Aunque Efectivamente Eso es lo que iba a decir Digo Aunque Tiene pinta de que el maestro allí Va bastante fuerte O sea que Nosotros cero problema Ya habéis visto Puseamos un poquito Nos vamos por ahí de fiesta Y cero problemas Todo el rato es lo mismo Que vemos que no podemos sacar nada De esta fiesta Pues nos vamos Ay Están inteando o algo por el estilo Están inte Están haciendo inting Bueno Vale Ok Bueno supongo que hay que tener hobbies en la vida Digo yo Tome Cógeme Ahí está Ahí está Ahí está Lógicamente Hay que comer de todo Amigo Vladi Lo siento en el alma De verdad Te damos un poquito de amor Y ya estaría Que por cierto Vladi está llegando ya Al punto de cocción óptimo Vale O sea Vladimir Va pillando ya Lo que va pillando Vale Y eso se termina notando Ya empieza a robar más vida Ya empieza a hacer más daño Ya empieza a volverse un poquito más Tocawebinskis Ese tipo de cosas Hay que tenerlas ahí un poquito Un poquito más en cuenta O sea Ahora mismo ya empieza Empieza la cosa grosa Vale Esto ya empieza a full a tope Y hay que mantenerse tranquilo y sereno Vale O sea Tranquilo y sereno Cuidado con Kalista Kalista por favor Ya está bien O sea Vamos a calmarnos ya un poco O sea Dios santo Que pesados O sea Vamos a mantenernos tranquilos De hecho vamos a ir al medio Ya no tiene la W O sea que De momento pues Cero problemas Aquí tenemos el heraldo Pero bueno El heraldo que le podemos hacer Aunque bueno Claro Se acaba de pirar el Zed Me cago en la leche Merche O sea Intento moverme Voy a ir al medio Y está Zed Esto un poquito feo O sea Esto un poquito feo Yo no me esperaba Que la gente fuese tan sinvergüenza Y he aquí Y he aquí la prueba de ello Tiramos una Q Para poder cegar a la peña Para poder Terminar de pusear más rápido El campeón que nos están metiendo Está siendo criminal O sea Literal Está siendo criminal Pero bueno Vamos a intentar Darle algo de amor Aquí a A la muchacha Lógicamente Si nos está pidiendo Si nos Si nos pide amor Gente No podemos hacer otra cosa Más que dárselo O sea No podemos ser Tan egoístas En este sentido ¿Vale? O sea Si alguien pide amor Nuestra 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 labor Nuestro deber Es dárselo Es lo que hay O sea Así funcionan las cosas En la vida Chicos Esto es lo que toca Vamos a aprovechar A pusear un poquito ¿Vale? Si es mínimamente viable A tope Vamos A tope A tope Si podemos pillar Unas contas flaquitas Mejor que mejor Aunque Ojo papá Ojo papá Ese teleport No me lo esperaba Buenas tardes Disculpeme No pasa nada Si nos podemos llegar A entender Un poquito mejor Lo que puedo llegar a Efectivamente Eso es lo que iba a decir Digo Lo que me Puedo llegar a esperar Es que me venga aquí Hasta mi abuela En taca taca Pero bueno Parece ser que hemos podido Zafarnos de una muerte Segura O sea que De momento Pues ni tan mal Nos vamos a tomar por culo Buenas tardes Buenas tardes Si de verdad Soy una persona Que al menos Conmigo se puede hablar De las cosas De batir No se Lo que necesitéis De verdad Lo que vosotros queráis Lo que sea Vamos para base Pillamos un poquito De ventaja Ahora mismo Ya estamos muy muy a punto De terminarnos el objeto Iría a bot A intentar echar un cable Pero bueno Es una partida un poco más Un poquito rara No Quiero decir La botlane Pues cuanto menos Extraña Pero bueno Es lo que hay Vamos a ir a la toplane Lógicamente Y vamos a intentar Explicarle Pues el por qué Este tipo de comportamientos Pues no creo Que estén bien O sea Este tipo de comportamientos No están bien No están bien Vladimir No están bien No No mola Porque Aquí al principio Todo jiji Jaja Muy gracioso Pero es que no Es que no se puede Vladimir O sea Son cosas que Que no Sobre todo Respeto hay que tener Por las otras personas Si tú pierdes esto Ya es que no tienes nada Entonces no 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 Vamos a intentar Llevarnos El oro de esta torre Vale 300 de oro Completamente gratis Vladimir no tiene Telpboard En principio No nos viene Ni Peter O sea que Deberíamos de estar Bastante bien Vamos a aprovechar A pusear Súper súper rápido Vale Vamos por aquí Por allá Cero problems Metemos aquí Guantazo 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 O sea aquí Cero problemitas Chicos Metemos aquí Cuatro pim pam Da igual que perdamos El gordete Prioridad Tirar la torre Prioridad Pillamos aquí Los 300 pavos Puma Ala A tapar por culo Bastante bien Muy fresco Vamos para base Tenemos ya 1100 de oro Y además También Que tenemos Una suscripción Amigos míos Que es gratis Os crece la tula Bueno eso no estoy seguro Pero me dicen por el pinganillo Muchas veces Que es cierto Entonces amigos Amigas Hay que suscribirse Yo Ya sabéis Matumbo Está al acecho Siempre está por ahí Siempre Meneando la pelvis Un poco Para dárselo A los A los un poco Infieles Entonces amigos Si no queréis Que Matumbo Vaya a vuestra casa Y os lo de bien duro Toca suscribirse No lo digo yo Lo dicen las leyes De la katanga Yo aviso Vale Quien avisa No es traidor Por supuesto Vladimir Amigo Que tal Como vamos en la vida Vamos en la vida Cojonudo Amigo Suerte Lógicamente Nos espera el poder De la katanga El poder de la katanga Es legendario Es Vamos Es full de mambo Full de dungui Y de pilungui Tenemos que intentar Darlo todo O sea Darlo todo Chicos Vamos Lo único que podemos hacer En la vida Creo Que me gustaría Ir a por Kakalista Pero claro Kakalista Es que lleva ya El arco escudo Podemos estar un poco Con la pelvis Dislocada Veamos a ver Que podemos hacer Disculpeme Amigo mío Compañero Si 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 yo le entiendo Pero No 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 Es que Es que está feo Zed Es que está feo Está No No está ya feo No mola Fijaos la W Como conseguimos Un poquito aquí De De la verdad O sea Conseguimos aquí visión Para poder estar Un poquito más seguros O sea que Aquí por esta parte Ni tan mal Aprovechamos aquí A pusear todo esto Me voy a ir Por supuesto Para la botlane Está viniendo Full matumbo Nada nada Esta R Yo creo que es un poco De consumidor De sustancias extrañas No vamos a ir A tomar por culo Tenemos aquí a maestro G Y ahora Va a empezar el momento En el cual tenemos Que estar moviéndonos Todo el rato Vale O sea es 24-7 Moverse No haces otra cosa O sea Vas para aquí Vas para allá Pumba 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 Todo el rato Es que Todo el rato 24-7 Y ya está Tenemos bastante daño ¿A por quién iría? Yo sinceramente Considero que es bastante mejor Ir a por el pan a Timo Necesitamos que venga El señor maestro G Bueno amiga mía Sí, sí Buenas tardes Sí, sí Ya, ya Entiendo que os atrincheréis un poco Y que digáis No, no, no Pero Las leyes del mambo Es que son Son las que son Yo no las he inventado Esto Yo ya me lo encontré así Y son terribles Son despiadadas Desde luego Pero bueno El que quiere una clase de zumba Pues amigo No se va a McDonald's ¿Sabes? Te vas a una clase de zumba A que te enseñen Bien enseñado Bueno Si me puedo escapar de aquí Yo Que Dios se lo pague Zed amigo mío Que Dios se lo pague Buenas tardes Sinceramente Yo me lo quería farmear Para pues bueno Poder pillarme la coleccion Vamos Coleccionista Recaudadora Como se llame El ítem Pero No ha podido ser Bueno Vendemos Vendemos el Doran Y ya está Vamos para la top lane Vladimir Amigo Aquí hay cosas Que no podemos llegar a tolerar ¿Vale? Y una de esas Es que le des lo suyo Y lo de su prima la calva A mi pobre Kasadin Son cosas Son Son Modus operandi Que no me están gustando un pelo De verdad Ojalá Ojalá Y ojalá 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 Y ojalá Pero Moito Moito Difícil Emoito Moito Complicato Que dicen De su render No hombre No hombre No O sea que al menos Aunque no ganemos A mi eso me suda Me suda el entreguevos Si Sobre todo lo más importante Es disfrutar de la vida Chicos Y disfrutar de la partida Siguiente objeto Que nos vamos a hacer Nos podríamos hacer Una navaja de salto Pero es que el segador De esencia También es mucho segador Y bastante esencia Pero bueno Creo que me voy a hacer esto Pillamos un poquito de crítico Vamos para bot Vamos a ver Que podemos hacer Van un poquito De lado Eso si es cierto Van un poquito De homo pellejus Si es cierto Que van un poquito De ladensis Pero bueno Disculpeme Compañero Como lo vamos viendo Si Bien Mal Bueno Parece ser que Un poquito con lag Lo estaba viendo No pasa nada Para eso estamos aquí chicos Para intentar dar Algo de amor Un poquito Un poquito Y que sea Carla Yo creo que siempre es importante El amor Al fin y al cabo Es de las fuerzas Más importantes del cospos Es lo que hay Tenemos un daño Bastante Bastante heavy Lo único que será Pues un poquito Un lucky Por el tema de De los pobres panas Que nos han tocado De la botlane Que van un poco de lado Bueno y el medio también Pero bueno Que yo que sé Que esto es el ppm Realmente da bastante igual Mientras nos lo pasemos bien Eso es lo verdaderamente Importante Mis nepes Creo Nah voy a tomar por culo Es que estaba pensando Y digo A lo mejor nos pillamos Una espada de Doran Pero no O sea bueno Una espada de Doran Perdón Un espadón Un buen espadón Y mucho espadón Pero digo Ya para qué Para lo que queda en el convento Me cago dentro Nos hacemos esto Y pim pampera Bocadillo de mi picha entera Nos vamos a hacer Este Este campamentillo Que en principio No debería de ser Nada nada complicado Fijaos como Con el daño De la pasiva Vale Tened en cuenta Que la pasiva Cuando sale lo del halcón Y marca Vale Esto lo hacemos Cuando nuestras habilidades Hacen daño Vale Algún Objetivo enemigo Y tal Cuando nosotros Logramos esto Metimos unos guantazos Ese autoataque O sea Lo que no está escrito De verdad Mete lo que Es que es un Sin sentido Disculpeme Sí, sí Buenas tardes No pasa nada Hablando Se entiende La people Disculpeme Fed Amigos Sí, 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 sí Claro, claro, claro Sí, 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 sí No, 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 no Vamos para el autoplane Vladimir, amigo mío Estás siendo Un jugador un poco Pues bueno Que juega solo Amigo Ven conmigo Anda Ven conmigo Ven conmigo No me sea usted así No me sea usted así Bladiamor Bladiamor me ha tenido aquí con el ojete incandescente me estaba teniendo a mi con el ano en ascuas no ha sido el caso, menos mal pero oye, casi nos rellena el culo cual pavo noche buena situación la cual a mi me gusta personalmente evitar, pero claro también entiendo que la gente pues tiene sus necesidades y sus cosas y pues la gente intenta hacer las cosas pues como buenamente puede lo evitamos a toda costa y aquí no ha pasado nada chicos, y aquí olvidamos todo lo sucedido vamos a ver si podemos llegar a reventar a alguien, que yo creo que sí o sea que yo creo que podemos llegar a reventar madre de dios del amor hermosio niño, madre de dios del amor hermosio me voy a quedar por esta zona por si a lo mejor viene alguien que no tenga mucha cantidad de salud está el pana vladi debió haber esperado un poco más, aunque bueno ha venido con el zonias entonces pues bueno, también entendemos como que viene potente no le podemos diviar así como así, o sea que pues bueno, por el momento ni tan mal veamos a ver que podemos hacer por estos pensé que iríamos a por los panas pero parece ser que no que nos hemos hecho cacota golda no pasa nada es normal hacerse cacota de vez en cuando tenemos aquí a Kalista bueno, pero esto ya es inaudito o sea, esto ya esto ya es terrible o sea, esto es terrorífico oh, chusetas no, por favor voy a vaquear aquí voy a vaquear aquí no me muevo, eh de verdad, os lo prometo ya no me muevo yo de aquí no me muevo buenas tardes no, 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 no recemos porque no me coma ninguna seta recemos por eso vale, tiene pinta de que no me voy a comer ninguna seta por lo menos por el momento eh, discúlpeme eh, buenas tardes si me tengo que quedar en el shutdown o sea, a ver que no era mi intención pero si me lo tengo que quedar yo soy un mandado o sea, yo a mí a mí, bueno regalos los venga, perfecto buenos regalos me ha gustado el regalo, tío si me venís con estas ya vamos encantado de la vida no vamos a hacer el recordatorio letal que nos va a dar crítico vamos a poder cortar sanaciones y tal es algo bastante positivo veamos a ver si al señor Timo le podemos explicar un poquito cómo funciona la vida yo diría que un poco sí pero un poquito no mucho tampoco o sea, un mínimo eh, Timo discúlpeme eh, buenas tardes eh ya ya, ya ya, si si ya de ya no vamos a hacer lógicamente lo de cortar sanaciones o sea, bueno, perdón lo de cortar sanaciones no me quiero comer ninguna seta por favor cuidado vale 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 hemos conseguido salir sanos y salvos, chicos la katanga no nos esperaba no nos esperaba hoy uff vale bien, 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 bien me ha gustado, eh me ha gustado me ha gustado me ha dejado el ojete un poco tenso pero me ha gustado vamos a ir lógicamente con esto porque pues visto lo visto evaristo o llevo esto o suerte en la vida vale vamos esquivando setoides cetáceos vamos bien voy a intentar aaaah por favor vale vale bueno venga vale vamos bien me queda muy poquito para el nivel 16 con nivel 16 nuestra ulti ya no gasta maná vamos a toda polla por todos lados o sea eso es lo único que necesitamos fijaos que de crítico vamos bien o sea damage tenemos y cuando metemos eso metemos true man of power katangarina por favor que me queda un nada hija me queda un lobito déjame un lobito por favor solo un lobito que no pido mucho yo en la vida pero un lobito timo creo que te odio mira que yo no odio a la gente o sea yo no odio a la gente pero te voy a tener que empezar a odiar o sea aquí hay cosas que me voy me voy se lo han comido los minions me quiero ir me quiero ir vale me quiero ir me voy bueno chicos chicas me voy a tirar por la ventana me voy a tirar por la ventana porque esto no puede ser esto 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 o sea porque no me ha quedado muy claro que tipo de bromas esta o sea 80 setas por todos lados timo me estás empezando a a generar un poco de repulsión que si es cierto que cuando juego yo timo pues oye esto es un full cachondeo que mola bastante pero timo por favor que soy de culo sensible invítame a cenar primero es que de verdad que la gente no se queda con el concepto de te invito a cenar primero es que la gente no lo no lo termina de captar es increíble es como dios va 2.14 y 1.13 dios santo bendito bueno entiendo que la gente va un poco de lado chicos van un poco de ladinsky nos toca ir a por la señorita a por la señorita ari ari amiga mía yo soy una persona de bien decente tranquila sexy y amable si si no pasa nada toma llévatelo de regalo para ti lo que tu necesites yo de verdad no me cuesta buenas tardes que miedito papá que miedito papá me has cocido el culo chicos no me escondo y es cierto es la pura y entera realidad me has cocido el culo muy en contra de mi voluntad pero cuando ha habido escozor ha habido escozor bueno tú me van a dar lo mielo de mi prima la calva me ha venido ya el set que lleva 800 kills está ya más complicado la verdad lo bueno vamos ya camino del full build y esto es algo que a mi en lo personal me alegra pero incluso probablemente hayamos perdido ya la partida chicos por favor no no por favor yo os pingueo en plan para que no muráis y tal pero nice this death is such a fire champ hombre no es que sea un campeón justo es que va muy fedeado quiero decir morir 28 veces dos personas quieras que no pues es bueno raro no poco normal pero bueno que no pasa nada entiendo que todos podemos llegar a tener lag en algún momento recordad eso vale que si no es mañana pasado gameplay de wild rift que la verdad amigos os voy a confesar que se me va a caer el pito he estado jugando y eso lo siento en el alma a cualquier tipo de persona que le pueda suponer algún tipo de problema lo siento se me va a caer el pito si yo todo esto lo sé sé que es terrible pero bueno es como me apetece vivir chicos me apetece vivir aquí un poquito con Josué y haciendo un poco el orangutanoide madre de dios del amor hermoso que miedo me ha dado que miedo me ha dado me acaba de dar bastante fuerte hostia terrible espectáculo pero bueno bastante divertido vamos yo me lo he pasado como un niño pequeño con Queen amigos amigas si os lo habéis pasado bien si creéis que el contenido es de calidad suscribiros para más y dejadme en los comentarios que os ha parecido dicho esto me despido besito adiós